¡Marcelo! Enseñado la verdad de nuestro amor ¡Marcela! Rosas yo quisiera regalarte Pero a lo mejor tomaré envidia de tu piel ¡La, la, la! Cantaré tu nombre siempre así ¡Marcela! ¡La, la, la! Hice esta canción de amor por ti, Marcela Te adoraré por siempre Y nunca te dejaré ¡Marcela! 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 ¡Marcela!